El Consejo de los Pueblos en Defensa de la Tierra y el Territorio Somos mujeres y hombres de las comunidades del Valle de Oaxaca, San Pedro Islahuaca, Los Saudelo, Tiracos Cuilapan, Cuilapan de Guerrero, San Lucas Lanichico, la Trinidad Sachila y la Villa de Sachila Es por ello que manifestamos nuestro total rechazo al proyecto de libramiento sur o corredor turístico que el gobierno de Enrique Peña Nieto y Gavino Cue Montiagudo pretenden imponer en nuestro territorio No te dejes sorprender y engañar, te invitamos para que te unas y juntos y organizados defendamos nuestra tierra y nuestro territorio San Pedro Islahuaca dice no al proyecto de libramiento sur o corredor turístico porque afecta nuestra fuente de abastecimiento de agua Los Saudelos San Pedro Islahuaca dice no al proyecto de libramiento sur o corredor turístico porque afectará los mantos, acuíferos y terrenos de cultivo Tiracos Cuilapan de Guerrero dice no al proyecto de libramiento sur o corredor turístico porque partirá en dos a nuestro pueblo y afectará muchos cultivos La Villa de Sachila se pronuncia en contra del libramiento sur o corredor turístico porque afectaría a 400 nogales en edad productiva, 6 unidades de riego y amenaza nuestras reservas de agua